La Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela Ángel Marte Rosa de la Comunidad de Madeja denunciaron este miércoles la situación que presenta dicho centro educativo. Aseguran que si las autoridades no resuelven la problemática, cerrarán el centro educativo por tiempo indefinido. Es la cuestión del agua, el agua que necesitamos una cisterna. No tenemos, tengamos más de seis meses para acá que no nos llegue el agua. Entonces los niños, así que uno no llega agua, no pueden ir a esos baños porque esos baños están insoportables. El niño cuando va por la mañana ya no puede volver a ese baño, no tiene un rastico. Entonces si no hay agua para limpiar los baños, todos estamos jodones. Yo como madre preocupada, tengo un niño aquí. El mes pasado estuvo interno porque cogió una bacteria. La pediatra me dijo que dónde había cogido esa bacteria. Yo estoy segura que fue aquí que la cogió porque esos baños están... que los niños no pueden ir, no pueden ir al baño. No tenemos agua. Es deprimente, deprimente. Estamos preocupados porque nuestros niños no pueden enfermar. Se no pueden enfermar, entonces piden una educación de calidad, los maestros la dan. Pero en las condiciones que está nuestro centro, es imposible. Como ya ustedes escucharon a los padres, esta es una lucha que está librando a los padres en apoyo con nosotros los maestros de este centro. La precariedad del centro es bien precaria, es muy fea la situación, imagínense. ¿Quién puede vivir sin agua? Nadie. Aquí no hay agua para lavarse las manos, para higienizarse las manos, ni para tomar, ni para higienizar los baños, ni los pisos, ni la butaca, nada, ni el centro. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. ENTN, su noticiero regional,